Estamos en época de Navidad, época en que estamos comprando regalos para todos nuestros seres queridos y algunas recomendaciones para las compras en línea. Nada mejor que poder comprar en línea porque podemos comprar 24-7 sin hacer fila, podemos escoger con calma a cualquier hora del día, pero tenemos que usar sentido común, igual que en el mundo real. Algunos tipsitos que van a ser estas compras un poco más seguras. Siempre hagámoslas desde computadores a los que les tengamos confianza, el de la casa, el de la oficina y definitivamente nunca en redes Wi-Fi abiertas o públicas. Muy importante que lo hagan también en páginas reconocidas, en la página oficial de la tienda que les interese. Y si pueden leer además comentarios de otros usuarios, es muy importante. Clave tomarse el tiempo para hacer la compra, es decir, estemos seguros que lo que vamos a comprar es realmente lo que necesitemos. En esta Navidad yo también soy ciberseguro. ¡Gracias! ¡Gracias!